Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver el Redmi 9 a secas, ni Note ni nada de eso, vamos a ver los componentes de la caja y como pueden ver esta es una versión dual sim que tiene 4 gigabytes de ram y 64 de rom y el color es gris carbón o sea es el que parece como negrito, la caja es la tradicional de xiaomi, vamos a ver qué hay en el interior porque siempre nos preguntan por los audífonos y demás, vamos a ver qué trae esta versión, aquí la abrimos, hay una especie de pestaña con una pequeña subdivisión de caja y acá fíjense se puede abrir fácilmente, tenemos acceso a la llave, algo de documentación, un idioma local, características del producto y algo que nos encanta, que la marca piense en la inversión, pese a que este es un móvil de gama media de entrada todos los usuarios buscan proteger lo que compran, por eso viene una especie de bumper de un color como gris humo que en este caso seguramente va a ser muy parecido al de la terminal, fíjense una terminal que tiene cuatro cámaras y aquí el lector de huellas, una posición un poco extraña para este lector pues dado que como ya lo hemos visto en algunas otras marcas cuando se ubica ahí tan cerca de la cámara se corre el riesgo de que el usuario en el momento de desbloquear la terminal termine ensuciando estas las otras cámaras, tiene un acabado plástico mate que ayuda a que las huellas no queden ahí marcadas, muy interesante, fíjense este arreglo de cámaras tan hermoso, obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial, tiene una cámara principal de 13 megapíxeles que es un gran angular, otro ultra gran angular de 8 megapíxeles, tiene un macro de 5 megapíxeles y una cámara de proximidad para hacer el efecto bouquet de 2 megapíxeles, otra de las grandes sorpresas es fíjense una entrada usb tipo c no micro usb 2.0 o sea quiere decir que va a cargar mucho más rápida, también entrada de audífonos lo cual nos complace mucho, un speaker o parlante mono así que hay que tener cuidado en el momento de coger la terminal y acá una cámara de 8 megapíxeles en este lado tenemos la entrada o el acceso a las bahías de expansión vía sim o vía micro sd y acá está los botones de encender o apagar la terminal y de subir y bajar el volumen no sé si alcanzan a ver la textura, acá es donde más se nota, es muy interesante y muy hermosa ah y algo importante, arriba tenemos un sensor infrarrojo lo cual es súper interesante para usar el móvil como control remoto aquí lo vamos a prender y mientras prende vamos a ver qué más hay dentro de la caja bueno continuamos aquí vemos el cable de usb A a usb C precisamente para carga y sincronización el marranito o el convertidor de usb A corriente y básicamente estos son los contenidos de la caja como pueden ver algo también importante MIUI 11 o MIUI 11 sobre Android 10 recuerden que esta es la capa de personalización tenemos acá una pantalla de 6.53 pulgadas IPS HD plus lo cual nos va a ayudar a ahorrar batería pese a que este móvil tiene una batería inmensa de 5.020 miliamperios hora seguramente para que dure más de un día en el caso de un usuario tradicional casi dos o en el caso de un usuario intensivo pues básicamente nos va a durar el día completo sin problema una vez adicionado el pin podemos adicionar la huella también como pueden ver vienen tres colores tal como se ve en la caja y este era el que faltaba esta especie de gris como negruzco que se llama gris carbón y ahora vamos a ver un poco sobre la interfaz de la cámara fíjense tiene cámara lenta que aunque no es la mejor pues efectivamente es mejor tenerla lo cual para la gama es un hit tener cámara lenta fíjense aunque no es tan lenta funciona y se ven los contenidos ahora bien vamos a ver que más hay en la interfaz de la cámara aquí nos devolvemos podemos ver que está el slow motion un vídeo de 15 segundos un vídeo foto el modo retrato y el modo pro que tiene para manejar todas las cosas a nivel de blancos foco velocidad el iso y demás y acá inclusive podemos prender o apagar la inteligencia artificial y el hdr cuando se está haciendo tomas sobre todo al aire libre es súper bueno tener este tipo de funciones bueno amigos aquí tenemos google play tenemos los temas y algunas otras cosas de que que vienen precargadas ahora si me preguntan por el bloatware por ejemplo esto de música y demás pues lastimosamente no se puede desinstalar alguna alguna ah bueno esta sí por ejemplo la de la comunidad la del video no veamos algunas otras herramientas herramientas pues lastimosamente es algo que precarga el el fabricante esta sí es importante que es la del control remoto que ya hemos visto que efectivamente sirve para usar el sensor IR para controlar el televisor y algunos otros electrodomésticos en general la oferta es bastante válida más porque es un gama media de entrada que tiene todos los juguetes para hacerle la vida más fácil al usuario desde las cuatro cámaras el arreglo de cuatro cámaras que es casi todo vertical y una separada la cámara de de selfies la entrada USB-C entrada de audífonos y hasta el protector próximamente les estaremos contando un poco más sobre la experiencia en texetera.co ¡Gracias!